Ok, para tela Si vas a caer, avisá tela, no te voy a dejar a caer mal porque vas a caer malísimo Si sentís que ya no aguantas, avisa ya, 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 ya Ahora el otro, tranquila, despacio La foto, la foto De allá del frente, de aquel lado Pueda, tenito, usted puede Véale que no hay tiempo Vamos, tela Viene, tela, viene, vamos, tela Pa, pa, pam, pam, pam Eso es, teniza, bien, nos ayudamos bien Vamos, tela, ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien, tiene mucho pie No se esfuerce mucho Viene, tranquila, bien Agarre el otro, agarre el otro, agarre el otro lazo ¡Eso! 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 ¡Eso Ahora es cuando Puedes descansar en el nudo De arriba agarráctela De arriba De arriba del nudo La otra mano Solo una mano Eso puede Uno más Dos pies y dos manos Dos pies y dos manos Arriba al nudo Tranquila Una mano Un pie y otro pie Punto verde Ok Sin uñas quedó la tela Va el turno de la Nayel Tranquila 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 Tiene grandes patas igual que Chugar, así que está chiche. Arriba del nudo, arriba del nudo, agarrate. Arriba del nudo, arriba del nudo. Ahí. Arriba del nudo, arriba del nudo. Si no podés avisar, si no podés avisar. Mano, mano abajo, mano abajo. Mano abajo. Nudo, nudo, nudo. Arriba del nudo. Arriba del nudo. Arriba del nudo. Ahí podés descansar en los nudos, no hay tiempo. Podés descansar. Podés descansar porque no hay tiempo. Sí, sí, podés descansar, dale. Eso, eso. Despacio, despacio. Con confianza, con confianza. Vamos, vamos. Tranquila. Ya está, ya está. Bien, ya está. Bien. Ahí está. Bien, bien. Bien. Agarre. Puso, puso, puso. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Ah. Ok. Siguiente verde. Ahí va el chiquitín enano que de rata. Vamos, 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 aquí podés. Vamos, hermano. Eso, hermano. Eso. Con tiempo, puedes demostrarles que sí de acuerdo. Para el chiquitín que haré ratos, no hay nada. Vamos, para la pata. Las ratas pueden escalar lo que sea. Eso, bien, bien hablando. Vamos, rata twin. Rata twin. ¿Rata twin? ¿Rata twin? ¿Rata twin? Eso más rato. Dale, dale, dale. Vamos, rata twin. Rata twin, rata twin. Rata twin. Ratatouille, ratatouille. Ok, punto verde del carretrata. Está durmiendo el desvito. como que son avatar la película ahora sí como que nada esta gran mica eso se nota que te gusta te gusta andar subida en los palos la bella la bella despacio 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 con calma bien bien eso bien eso cico mira la cara cico a la cara Solo tocalo, solo tocalo con tu mano Beso, beso, beso Se iba a caer desmayada Ok, siguiente verde Vamos, Samuel Vamos, Samuel Vamos, Guija Vamos, Guija Vamos, Samuel Saque la fuerza Saque la furia de la cima Eso Coloteo, coloteo, Samuel Coloteo, coloteo Eso, eso Eso Bien Tranquilo, tranquilo 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 Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, Samuel Bien, Samuel Eso Vamos, vamos, vamos Ya para la mitad Ya para la mitad, Diego Ya para la mitad, Diego Ahí está, ahí está Ahí está, la mitad Dale, Diego Ya solo falta Ya no le mando en nada Dale, puedes agarrarte y todo Bien, Samu, Samu, va bien, va bien Vamos, Samuel Vamos, Samuel Se desliza Se desliza Se desliza Se desliza Se desliza Uy, me avisó y cayó Punto Punto Nulo Verde Se desliza Se desliza La chira Uy, eso duele Y más que se vienen otros que necesitan la mano Bueno Ah Ok Siguiente verde Llevan dos caídos Ok Con estilo Con estilo Ah, no hombre, este ha sido cirquero viejo Este ha sido malabadista del ASOS Es un gran zancudo No hombre, esto no es nada para él Acostumbrado a caer de las alturas Tenga dos puentes Vamos, Chichi No te hagas dos puentes Vamos, Chichi Un chiste Si se puede Bien chiste, bien chiste Ahí está, ahí está Ahí está Bien, 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 bien Ayuda Vamos Para la última Y, y, y Punto Verde Como no tengo, no me chamean ni verdad Jajaja Ok Cinco dólares Y, 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 y ¡Pinto! 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 El mejor esfuerzo es el que valen las... ¡Vamos, Nash! ¡Vamos, Nash! ¡Vamos, Nash! ¡Cien puede! ¡Demuéstale, demuéstale! ¡Demuéstale, demuéstale! ¡Vamos, Nash! ¡Vamos, Nash! Cuidado, cuidado, si no puede, caiga parado, no vaya a caer de espalda. Ahí está. Punto nulo verde. Ok. Turno de tico. A las tres. Uno, dos y regresamos. Siguiente video.